En el día de ayer, el mundo básicamente estuvo hablando de lo que pasó en El Salvador, porque tiene una de las figuras más representantes de la batalla contra la inseguridad en todo el planeta. Y en la inseguridad me refiero específicamente a las pandillas alrededor del narcotráfico que hubo en El Salvador durante muchísimas décadas, y que tras la llegada de Nayib Bukele se disminuyó radicalmente. En el día de ayer hubo elecciones en El Salvador y arrasó Nayib Bukele con el 85% de los votos según las propias cifras oficiales del gobierno. Algo que se esperaba incluso porque había una oposición prácticamente inexistente, muy tímida, en donde no hay ni siquiera propuestas sólidas que puedan contrarrestar eso. Y en el medio de una jugada del propio Bukele que no pretendía cambiar la constitución para que haya una reelección indefinida del cargo presidencial, pero sí lo que hizo fue, y lo habíamos contado acá, hace seis meses dijo, yo me tomo licencia de la presidencia durante seis meses para dentro de seis meses poder presentarme como presidente nuevamente. Porque la constitución decía, nadie se puede presentar que haya estado en los últimos seis meses. Entonces dijo, los últimos seis meses no estoy y yo vuelvo a aparecer. Sí, que habías contado perfectamente vos la historia en los últimos meses de Maldición. Claro, fue una triquinuela que hizo a la constitución salvadoreña. Encontró un pericueto legal. Encontró un pericueto legal y así fue como nuevamente es el presidente de El Salvador. Terminó siendo reelecto. Este es todo lo que llevó adelante alrededor de este mandato. Y durante todos estos años, la principal clave obviamente estuvo alrededor de la seguridad. La transformación que hizo en el país que logró con esta guerra contra las pandillas realmente es histórica. Redujo los homicidios a mínimos históricos. Su estrategia de seguridad tuvo, mientras tanto, más allá de esto, porque obviamente lo que vamos a tratar de contar son lo positivo y lo negativo que se ve alrededor de Nayib Bukele en El Salvador. Además de reducir los homicidios, como decía, a mínimos históricos, tuvo una estrategia de seguridad que tuvo muchísimas denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos, pero que también le trajeron índices de popularidad que no tiene precedentes en El Salvador. Hoy en día, obviamente, con el 85% de los votos, es realmente una figura muy, pero muy aclamada por lo que consiguió respecto a la seguridad. Y el principal cambio vivido durante el gobierno de Bukele es, sin lugar a duda, esta reducción de homicidios en un país que fue uno de los más violentos del mundo. De hecho, habló un poco sobre Argentina en las últimas horas, porque acá muchas veces se trata de tomar ese ejemplo y decir, bueno, hay que hacer lo que hizo Bukele. A lo Bukele, ¿no? A lo Bukele. ¿Qué dijo el propio Bukele? Dijo, el problema de seguridad en Argentina existe, pero tal vez no es tan apremiante como lo era en El Salvador. Y por lo tanto, las medidas que pueden ser compartidas por nosotros para que puedan ser aplicadas en Argentina no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande. Tengamos en cuenta que El Salvador tenía un promedio de 100 homicidios por cada 100.000 personas. En Argentina es de menos de 5. Esa es la diferencia que había con respecto a eso. Según los datos del gobierno, el 2023 fue el año más seguro en la historia del país. El país nunca antes había tenido registros como los que tuvo el año pasado El Salvador. El propio ministro de Seguridad dice, con datos que tienen cierta observación también, que es el segundo país de América y el primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios solamente por abajo de Canadá, según lo que dicen ellos, a partir de todo lo que llegaron a conseguir con sus estrategias. Pero obviamente hay organismos de derechos humanos que criticaron las cifras del gobierno porque consideran que no hay certeza de que estos homicidios incluyan, por ejemplo, muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con la policía, que no se considera un homicidio, o los que ocurren bajo la custodia del Estado, que son algunas de las licencias que se permitió a través de un régimen de excepción, que esto fue lo que pasó a partir de marzo del 2022. La principal acción, lo que le permitió desplegar todas las estrategias contra la inseguridad al presidente del Salvador Bukele, fue el régimen de excepción, de que prácticamente se suspendan garantías constitucionales, se multipliquen las denuncias por detenciones arbitrarias sin ningún tipo de orden judicial, malos tratos en las cárceles, muertes bajo custodia del Estado, todo esto amparado bajo este estado de excepción que Bukele lo consideraba necesario para tratar de erradicar la inseguridad. Esto significó la detención de más de 75.000 personas, por supuestos vínculos con pandillas, de los cuales 7.000 fueron después liberados, es decir, hay casi 70.000 personas detenidas en este contexto, y se convirtió en el país con la tasa de presos más alta del mundo, en la que muchas veces ya se conoció, y es bastante popular, esta mega cárcel que se había construido sin ningún tipo de acceso, ni comunicación por parte de quienes estaban ahí presentes, en condiciones, de nuevo, muchas veces denunciadas por las circunstancias en las que estaban ahí, pero bueno, es la cara o la contracara de lo que muchos salvadoreños estaban esperando durante mucho tiempo, que era poder vivir tranquilos. Es este blanco y negro que se expone durante el gobierno de Bukele, que realmente representa, y según él, lo consideraba una acción totalmente necesaria por la circunstancia que se estaba viviendo en El Salvador, que realmente era grave, era realmente un país tomado por las pandillas, por las maras salvatruchas, y bueno, muchas de las organizaciones, la M3, muchas organizaciones narcotraficantes y vinculadas con distintos delitos que efectivamente se estaban apropiando de la vida cotidiana, pero las consecuencias que tiene haber contrarrestado todo eso, parecen también estar en cierta discusión dentro de las garantías constitucionales que pueden tener cada uno de los ciudadanos salvadoreños. En este sentido, empieza también una nueva realidad de El Salvador, que tiene que ver con, por ejemplo, uno de sus grandes ingresos vinculados con el turismo. Durante mucho tiempo, con esta nueva realidad, o con la vieja realidad específicamente, no tenía chances de atraer demasiado turismo, ¿por qué? Porque tenía 100 asesinatos cada 100.000 personas, la tasa más alta de homicidios, no era un lugar demasiado atractivo. Pero en este contexto, Bukele está tratando de esforzarse para atraer un poco la atracción, para llamar la atención del país, para demostrar al resto del mundo que El Salvador ya no es el país peligroso que fue hace muchos años y al que muchos tenían miedo de viajar. Por eso, se convirtió en sede de grandes eventos. Miss Universo, por ejemplo, fue uno de los eventos que albergó El Salvador en el último tiempo para tratar de mostrarse hacia el mundo. Y hace unos días nada más, el Inter Miami fue a jugar contra la selección de El Salvador. Fue Messi, Messi lo saludó directamente, un apretón de manos que tuvo con Bukele. Y realmente le da cierta relevancia, como diciendo, puede venir Messi a El Salvador hoy en día, jugar un partido con nuestra selección y que sea un lugar amigable para cualquiera. Bueno, a partir de todo esto, el turismo empezó a responder. El aeropuerto internacional atendió el año pasado a 4,5 millones de pasajeros, que es un 30% más que lo que había sido en el 2022. Y el año pasado El Salvador se ubicó como el quinto país del mundo que más aumentó la llegada de turistas internacionales comparado con lo que había pasado en 2019 antes de la pandemia. Muchísimo. Un 40% lo aumentó. Desde el 2019 ahora aumentó un 40% la llegada de personas turistas extranjeros, digamos. Que realmente tiene una correspondencia con las medidas que tomó para tratar de mejorar la seguridad. Apostó en este sentido también por iniciativas como Surf City, que es un proyecto en la costa que trata de posicionar a las playas de El Salvador como un referente en el mundo del surf. Es decir, está tratando de llevar adelante un atractivo del país. Bueno, pero también hay distintas medidas económicas que también... Claro, eso te iba a preguntar, Nacho. ¿Se sabe cómo están económicamente después de la llegada de Bukele al poder? Económicamente es un país que sigue siendo difícil, que realmente tiene circunstancias apremiantes en algún sentido, pero tomó quizás la decisión más relevante de toda la historia, no solamente de El Salvador, sino de las economías internacionales, que tuvo que ver con el Bitcoin. ¿Te acordás que fue el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal? Por la escasez de información pública que hay sobre este tema, analizar el resultado de esto es muy volátil, porque obviamente la moneda es volátil. Entonces, utilizar esta criptomoneda, hay momentos en los que si el Bitcoin sube, las reservas del país suben un montón, y si baja, realmente es difícil. Pero según un estudio que hicieron también desde una universidad, el 85% de los salvadoreños reconocía no haber usado Bitcoin en todo el año pasado. Es decir, por más que tenga esta iniciativa, realmente es poco lo que termina aplicándose a la realidad cotidiana. Y también tiene que ver con otros cambios políticos que va a desarrollar en esta nueva gestión. Una reducción de los municipios, es decir, como si se redujeran las provincias, los municipios en El Salvador, que es hoy en día de 262, lo quiera reducir a 44, los argumentos tienen que ver con una reducción del presupuesto, que sea más barato para el Estado poder sostener eso, pero también estos supuestos 250 millones de dólares al año que se ahorra, también le significarían una mayor concentración de poder a Bukele. Al no tener que manejar 260 municipios, manejar 44, bueno, la concentración es mucho más grande. ¿No lo querían hacer también con el elenco parlamentario? También, eso es algo que van a llegar a hacer. La primera legislatura, o la próxima primera legislatura que va a haber, va a ser de 60 diputados en lugar de 84, y que también es un estrés, o por lo menos se presenta el argumento de que podés llegar a tener un mayor ahorro de los costos del Estado, pero también, sabés que es una menor cantidad de legisladores a los que podés manejar, sabiendo que el propio Bukele, en el momento que llegó al poder, para tratar de garantizar que existiera este Estado de excepción, presionó de maneras poco amigables, si se quieren, a los distintos integrantes parlamentarios, que fueron los que terminaron aprobándole este Estado de excepción, y que le permiten a Bukele ser reelecto, en este caso, con el 84% o 85% de los votos. Pero bueno, es un caso que está viendo el mundo, que realmente lo que pasó con la seguridad, muchos lo consideran o no como un daño colateral necesario, todo lo que terminó haciendo con respecto a las detenciones. Ayer decía, es una de las mejores democracias del mundo, es la primera vez que los salvadoreños pueden votar en democracia, justamente a partir de todas estas críticas que se le hacen, diciéndole, che, no tenés oposición, tenés un Estado de excepción, te presentaste de una forma, cuanto menos sospechosa, por lo menos en cuanto a la utilización de la burocracia para ser reelecto, y todo este tipo de cuestiones que, evidentemente, lo ponen de un lado de la balanza, pero también hay que considerar que hay una gran población que tuvo rehén durante mucho tiempo de lo que pasaba en El Salvador, y que ahora no funciona. Es importante también considerar que ese Estado de excepción era realmente un Estado de excepción que se estaba viviendo, si se quiere poner desde el lado más para darle la derecha a lo que puede llegar a haber hecho Bukele. Querer imitar, como lo dice él mismo, querer imitar este sistema acá o en cualquier otro país donde querés eliminar la inseguridad, es muy distinto. Son otros factores. Sí, aparte es una población mucho más chica. Este es un país extenso. Son factores distintos, con culturas distintas, con formas de administrar distintas, y también creo que lo que a él le sirvió mucho fue el órgano de propaganda a través de los videos. Porque lo que llegó acá, que era el orden, esa cuestión de tener todo absolutamente controlado, una cárcel, que sean todos iguales, caminan igual, una cuestión de seguridad y de disciplina, que creo que le sirvió mucho. Porque si no, te llega la noticia, te enterás que están trabajando en otras cárceles, que hay un montón de gente que eran pandilleros, que ahora están todos detenidos. Pero la imagen y la fuerza, ¿te acordás? El año pasado los traslados nocturnos. O sea, lo vendieron creo muy bien casi cinematográficamente, más allá de la medida. Sí, sobre todo porque él cuando llegó al poder se había presentado casi como el presidente millennial, que venía a cambiar un montón de cosas que en El Salvador no habían ocurrido hasta ese momento, que efectivamente él hizo un uso de las redes sociales desde el momento que llegó, particular, que ahora por ahí es mucho más común, pero en ese momento cuando llegó al poder anunciaba qué ministros ocupaban en cargo, qué ministros dejaban de ocuparlo, todo a través de las redes sociales, a través de Twitter en ese momento. Y lo hacía de una manera que llamaba la atención y toda su gestión alrededor de las redes sociales le permitió tener esta popularidad que evidentemente las acciones que tomó están siendo respaldadas por el apoyo del público. Sí, 85%. 85%, bueno, insisto, muchas veces cuando pasa que son los números oficiales, son los números donde hay poca oposición, suelen verse de una forma más común, ¿no? Cuando, por ejemplo, Cuba es otro país donde se ven altos índices de reelecciones o de elecciones en cada uno de los representantes, pero es un monopartido. Sí, tiene mucho más años en el poder y estamos hablando de lo mismo, en el caso de Buquería digo, es mucho más reciente su llegada al poder de El Salvador también. ¿Cómo para construir poder? Sí, 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 la imagen positiva que tiene está por encima del 70%, más allá que los resultados sean del 85%. Así que estos resultados realmente llaman la atención o por lo menos ponen el foco en un país que tiene esta herramienta contra la inseguridad que de alguna manera consiguió para la población entender que se podía solucionar, pero que efectivamente tiene una contracara vinculada a derechos constitucionales de muchas de las personas que están ahí que algunos quizás ceden o entienden que deberían ceder para tratar de modificar su realidad en el día a día. Así que ese es el equilibrio un poco de lo que terminó pasando en el día de ayer donde Nagy Buquer, el presidente de El Salvador, ganó con el 85% de los votos. Gracias.